muy bueno a todos que tal estáis y bienvenidos a pokémon soul server episodio número 35 si no recuerdo mal polo de la 5 vale y lo dejamos aquí justo a las puertas de la calle victoria 26 recepciona la liga pokémon en la calle victoria y lo que vamos a hacer es volver porque tenemos que curar a nuestros pokémon para poder enfrentarnos esta calle para poder enfrentarnos para poder aguantar en esta calle victoria sin que tengamos ningún tipo de problemas y bien pues hoy es viernes un querido viernes llamado por todos para irnos de fiesta por ahí o quedar con los amigos o con vuestras parejas y a diferencia de mí que yo tengo que irme a trabajar ahora en un rato lástima y una putada pero bueno que se le va a hacer quien quiere algo algo le cuesta así que lo vamos a curar primero y vamos a arrancar motores con fuerza hoy porque la calle victoria no es que sean algo súper fácil es algo bastante complicadete en verdad así que vamos a pensar muy bien las cosas y no vamos a intentar no meter la pata para llegar cuanto antes a la liga pokémon para levelear a tope y que os pueda ofrecer en este fin de semana que puedo ofrecer en este fin de semana lo que es la liga pokémon de de yoto sin que tengamos ningún tipo de problema como pasó en la anterior serie en pokémon es verdad que como tres intentos o cuatro a mí me acuerdo muy bien y nadie podemos avanzar y vamos a poner a cachón del primero ya que la calle victoria normalmente son pokémon de tipo bola o tipo lucha o tipo roca y hoy ya me acuerdo se me olvidó completamente pero completamente mirar las mo que necesito y lo cual eso es malo muy malo que hoy un ray horn estará hiperior estará hiperior están en esta edición pero no sé si capturar lo por el simple hecho de que no sé capturarlo por el simple hecho de que el protector no sé dónde se encuentra y a lo mejor se encuentra de una forma especial algo por el estilo sabéis lo que os quiero decir y aparte que evolucionan por intercambio por intercambio tendría que usar el el poké sap de pokémon soul server para cambiarlo vale eso es una gran putada porque aquí no hay un no hay un pc verdad que estaría fenomenal sería fenomenal que hubiera uno pero es que luego lo malo la la siguiente parte mala es que si uno aquí no pero no podemos usar vuelo aquí mismo no no podemos verdad si no sería podemos ir podemos usar vuelo en la calle victoria lo cual está fenomenal y nos vamos a ir a a ciudad de endrina mismamente vamos a ir a ciudad de endrina para poder cambiar un pokémon que tenga que tenga yo que sé fuerza golpe roca a mi mamá mente cambiarle al arisco porque fortlapa lo tengo con repartir experiencia entonces vamos a cambiar a este buen señor por 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 ivi vale y lo que vamos a hacer ya es vamos a irnos a esta caja la caja 13 y la vamos a cambiar el nombre por la caja de le 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 gen da le 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 voy a le assessed le 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 de otra cosa, es esta no, la caja de leyenda, cambiar de caja, y bueno, espérate, 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 vamos a salir porque no se porque se ha vuelto loco de repente esto, madre del amor hermoso, mover pokemon, vamos a volver, leyenda ya, quiero cambiar a mover, a la caja leyenda, bueno, espérate, que no puedo, no me deja, vale, pues nada, ya me están pensando, no sé por qué ocurre esto, la verdad, no sé por qué ocurre, la verdad, y me cabrea bastante, porque no debería ocurrir esto, es que no tiene ningún tipo de sentido, vale, podemos poner a Lugia aquí, en su sitio, como Pokémon legendario, y volvemos a nuestra caja, número uno, estoy perdiendo el tiempo profundamente aquí, vamos a sacar a Sudobudo, para enseñarle ahora golpe roca, y que más, golpe roca, fuerza, y movimientos así, no tiene sentido que me dé este lagazo de repente, mira, eso está bugueado, no sé por qué, vamos, nos ha pasado eso en toda la serie, no, y me he pegado tiempo en el PC, vale, pues vamos a usar a Tani para volver a la calle Victoria, que nos dejan volver, te imaginas que le ocurre un bug, y ya es que estás en la Liga de Pokémon, pero obviamente no, lo cual prefiero, porque me cabrearía en verdad, así vamos a coger la bolsa y vamos a enseñarle el movimiento, fuerza, joder, que me había quedado ahí atacado con la FU, fuerza, aquí está, potencia 80, precisión 100, buen movimiento fuerza, tipo normal, pero bueno, traje 6 lo tenía prendido, entonces tendrá golpe roca seguramente, sería un 90% seguro, y ahora sí que sí, vamos a la calle Victoria, y ahora mi pequeña duda es, no sé si usar un repelente, no, voy a usar un repelente porque seguramente haya ahora entrenadores Pokémon y entonces la vamos a liar parda, así que vamos a ir con repelentes a mano, quiero usar fuerza, sí, por favor, otra vez que te doy esa fuerza, y listo, seguro que hay un objeto ahí oculto o algo, vale, hostia, ahora, vamos a dar con llalados porque a lo mejor lo coge o algo, parece que Cachonda ha cogido algo, ¿quieres ver qué es? Sí, mira, ¿ves? Pues al parecer creo que coge los objetos del suelo, cosa macabra, vale, una cosa macabra, no sé por qué me da esto el lagazo, me da lagazo, me da lagazo como en Ciudad Terrigal, me da lo mismo el lagazo, solo que en Ciudad Terrigal me da más lagazo que aquí, y no entiendo el porqué, la verdad, porque sea muy grande esta sala y le cueste más a la emuladora arrancar, no entiendo, no sé por qué, la verdad, vamos a usar el Zauri, el Zauri por aquí puede ser bastante interesante, hay un objeto cerca, y creo que es por ahí, míralo, 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 ah, pues mira dónde está el objeto, está aquí, ya que estamos, ¿por qué?, ¿por qué?, un Onix, nivel 36, Cachonda sale nivel 35 o 36, seguro, míralo, 36, bueno, no pasa nada, es mejor, así es un Pokémon débil contra Cachonda, y puede contrar perfectamente y sube el nivel, que, bueno, sube el nivel, gana experiencia, que nunca está mal, vale, este Onix debilitado y gana experiencia, por el Lapa también gana experiencia y sube el nivel 26, puede estar muy, muy bien, o otra vez se buguea, madre mía, ¿cuántas veces se llevan bugueadas ya hoy?, eh, hostia, tenemos que volver a abrir el Zauri, aquí y aquí, una cura total, bien, bien, no nos quejemos, quiero una preguntita, esto es, que hay objetos para allá, supongo, ¿no?, aunque no tiene mucho sentido, si yo pongo esto aquí, y a ver si lo pongo para acá, bueno, yo creo que es la proximidad de un objeto, vamos a quitar, uy, me he salido yo del emulador, vamos a quitar, el bug, ahí está, vamos a volver a poner el Zauri, y ahora sí que sí, andemos para adelante, el repelente deja de hacer efecto, hostia, tenemos que volver a salir y todo este rollo, madre mía, vamos a ver si es un máximo repelente nuevamente, joder, otra vez se ha bugueado, no, uff, casi, pero no, casi, pero no, ¿en serio?, se ha bugueado dos veces seguidas, me da miedo esto que haya victoria, que, 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 que le ocurre, que ocurre aquí, vamos a coger este objeto que está de gratis, máximo revivir, vale, fenomenal, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, Mike, joder, subamos, que victoria, planta número 2, si yo muevo por ahí la roca, luego no puedo moverla, así que vamos a movernos por acá, ahí seguramente hay un objeto, no sé por qué me da la sensación, por arriba, míralo, aquí va a haber objeto, otro máximo revivir, bueno, no está mal, preferí hiper pociones, por ejemplo, pero no nos podemos quejar de los máximos revivir, vale, un Onix nivel 36, supongo, porque, me suponía, Onix era el Pokémon más fuerte que haya en esta zona, y es que me ha experienciado ahí, por eso, es el máximo nivel que hay, pero fijad la probabilidad de encontrar un nivel 36, Onix debilitado de un golpe en un cola agua de cachonda normal, me extrañaría que podria soportarlo, tendría que tener una defensa física abrumadora de aguantar un x2 de potencia, y seguimos por aquí, hay un montonazo de objetos, por ahí no puedo pasar, tenemos que tirar por aquí arriba, he dejado hacer efectos referentes, no pasa nada, usamos otro, nos quedan 20 referentes, contando con este, es el 21, y ahora que, supongo que tendría que tirarme, claro, y ahora esto, esto, ahí he bajado, seguro que hay un objeto, tendría que usar el Zaori, supongo, hey, un object, un objeto, o está hecho para eso, un restaura, todo bien, por fin algo decente, por fin algo bien decente, el máximo revivir, me gusta, no digo que no, pero, un restaurador, todo está mejor, ah bueno, ya tengo yo la opción, de volver a mover la boca, para poder subir, vale, nada por aquí, me está llamando mi madre, de repente, porque, es que no es otra, no llama a otra, que es tu puñita la madre, y otro onyx nivel 36, ahí está, vale, una Coca-Cola, y como siempre, no, no hay problema, no hay ningún tipo de problema, ni dificultad alguna, una Coca-Cola, gancho no usa Coca-Cola, y este onyx muere, bye, bye, golpe crítico, y onyx debilitado, debilitation, na na, te le presión, vale, ese bujero está puesto ahí, para que lo esquives, eh, golpe roca, y esa es la salida, no me lo puedo creer, por favor, no me lo puedo creer, vamos, es que se ve muy, como decirlo, muy, muy fácil, creo que es la palabra, parte roja, para que eran las partes, no me acuerdo, esta roca parece, puede, parece poder partirse, por romperla, destruyela, pavo, esta roca, destruyela, una parte amarilla, parte roja, otra parte roja, no sé para que son las partes, me gustaría mirarlo, vale, y ahora esto es, un, un qué, qué es, cuéntame, cuéntame Mike, nada, vale, pues, por aquí, uh, ese objeto tiene que ser bastante bueno, vale, abajo o izquierda, vamos a tirar por abajo, no sé, tiene más pinta de que, es más difícil, oh Mike, si hubiese cogido el otro, hubiese tenido el objeto, hostia, ya tienes que hacer toda la calle Victoria, para recuperar ese objeto, madre del amor hermoso, digo, no sé, sería muy obvio, que fuera por la parte de arriba, ¿no? pero veo que no, vale, seguimos con más Sonics, al nivel 36, madre mía, he vuelto a cambiar el, la pantalla, ya, vale, un 10 debilitado, es que, no me hacen nada, la verdad, y Cachondar está bastante fuerte, en esta zona, y creo que será esta, la zona donde farmearé, para enfrentarme a la liga, por ahí no puedo ir, por aquí si puedo, vamos a dar otro, máximo repelente, quedan 19, me sobran, sin problema, y vamos a probar por aquí, a ver que encontramos, seguramente, eso, ahí a la derecha, hubiese un objeto o algo, vale, pues vamos a volver por aquí, vamos a colocarnos, el Zahori, vamos a caminar, bueno, gratis, un objeto gratis, ¿no? está bien, uy, estaba, tenía mal posicionado, terremoto, vale, relajad las tetas, relajadlas, porque terremoto, es muy, muy, pero que muy importante, no tengo ni un solo movimiento, tipo tierra, barra, tipo roca, para poder enfrentar, un Pokémon tipo eléctrico, y terremoto, es un pedazo de movimiento, como la copa de un pino, vale, ¿quién puede aprender terremoto? ¿Quién puede? es la pregunta, Cachonda y Kike, pero es que Zayt no, pero vamos, ni hablarlo, Forlapa a lo mejor, cuando llegue a ser un Dragonite, puede aprender terremoto, pero es que a mí mismo, no me interesa, que lo tenga Forlapa, aparte que no tengo un Dragonite, ni tengo un Dragonite, tengo un Dratini, entonces tengo que decidir, entre Cachonda o Kike, Cachonda tengo ya el set, de movimientos, más que he pensado, no, creo que Kike va a ser, el que se lo va a llevar, aparte que Kike es bueno, en movimientos tipo físico, ¿sabéis? ¿sabéis? Kikito, pantalla humo, porque otra cosa, o inclusive rueda fuego, 79 de ataque físico, está bastante bien, ciente potencia, por favor, ¿eh? tipo tierra, humo arida no la quito, humo arida no, pantalla humo, es que puede que, hablando estratégicamente, ¿qué coño? fuera pantalla humo, vamos, olvide pantalla humo, enseñemos el terremoto a Kike, Kike prende el terremoto, perfecto, y ahora vamos, menos mal que me ha dado, para asomarme ahí, flipo, vale, ahora sigue así, cogemos por aquí, y por aquí no podemos avanzar, de ningún, o sí, sí podemos por aquí, jajajaja, visión 3D, un caramelo raro, bien, bien, nunca está de mal, tener un caramelo raro, y ahora, 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 por aquí, vamos a romper rápidamente, estas tres rocas, seguramente haya Pokémon, para que no sea tan fácil, coger el objeto, una, o en el último, puede ser también, dos, ahí está, a lo mejor, también va por probabilidad, puede ser un Geodude, Geodude nivel 32, nada, nada, un Aquacola, y a tomar por el, tu culo, Aquacola y fuera, GG para ti, ahora, ojalá, la siguiente roca, no sea, no sea un Pokémon, sabéis lo que os quiero decir, para que sea, más rapidito, y todo ese tema, y todo este rollo, esta roca, parece poder partirse, vale, golpe roca, es un Pokémon, joder, creo que va por probabilidad, yo duro nivel 35, un Aquacola, y, se acabó, se acabó su, su vida, te destruyo, pavo, Aquacola, y fuera este Geodude, bueno, cuando llegamos, 17 minutitos de vídeo, yo creo que vamos a terminar, el episodio ya por aquí, y como podéis ver, pues, bueno, por aquí, cuando lleguemos al 20, 25, terminaremos el episodio, Pulso Umbrío, fantasma, tipo fantasma, tipo siniestro, Bola Sombra, Garro Umbría, ¿no tiene Pulso Umbrío? Pulso Umbrío, aquí está, siniestro, ya tengo movimientos, tipo siniestro, eh, sí, ¿qué puedo aprenderlo? Dani puede, Cachonda puede, sí, Mordisco 60, 80, Mordisco es físico, ¿sabéis lo que os quiero? ¿Preferiréis que no aprenda Pulso Umbrío? Eh, sí, prefiero que no lo aprenda, Dani aprende Pulso Umbrío, pero vamos a mirar, estos dos, Garro Umbría, 70, fantasma, es tipo fantasma, y es tipo siniestro, que no me vendría mal, por cierto, por cierto, aumenta la arena, bola sombra, pedazo de movimiento, como la copa de un pino, tipo fantasma también, no sé, no sé, no sé, realmente quiero que, tener ya, hostia, no me acordaba, espera, vas a participar en la liga Pokémon, creo que estamos muy cerca, de la salida de la calle Victoria, bueno, un poquito, ¿sabéis? ¿pero te has dado cuenta? Por aquí no había ni un solo entrenador, bah, son todos inútiles, si te has conseguido llegar hasta aquí, no debes de ser tan patético como ellos, pero no irás mucho más lejos, prepárate, porque pienso hacerte pedazos aquí mismo, creo que ya es el último combate, contra nuestro, rival, y, nada, seis Pokémon, vamos a ver, un desinicial, tipo hielo siniestro, intimidación de cachonde, le baja el, vale, el colmillo y hielo, le va a quitar nada, la Coca-Cola, le va a quitar nada, es tipo siniestro también, vamos a cambiar, vamos a cambiar a, 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 3GC, aprovechando que está aquí, tiene golpe roca y patada baja, pero siniestro no pesa mucho, y golpe roca tiene muy poca potencia, vamos a cambiar a maestro, que hago un chispazo, finta, a ver cuánto me quita, no mucho, por favor, bueno, se paraliza, ya está, ya soy más rápido que yo, ya soy yo más rápido que él, chispazo, y a lo mejor muere de un golpe, lo dudo, pero puede que muera, mirad, ahí está, golpe crítico encima, pero cachona con experiencia, maestro con experiencia, y forlapa con experiencia, Ferraliger, aquí está, vamos a seguir luchando, y este Ferraliger no va a aguantar el chispazo, o si, va a aguantar el chispazo, pero no va a aguantar dos chispazos, cascada, a ver cuánto me quita, bueno, bastante, hostia, retrocede, cascada, a ver si no me hace un crítico, por favor, por favor, por favor, por favor, que no me haga un crítico, 11, ahí está, 8, guay, bien, bien, lo bueno sería que se paralizara ahora, si no yo a matarle, no me lo puedo creer, vamos, no me lo puedo creer, vamos, es una máxima poción, me da igual, pero es que madre mía, a lo que sí ha quedado, miradlo, es que es un PS justo, ay, esta es mi suerte, cuchillada, nada, me va a quitar poquito, pero un golpe cabeza y muere, el cascada no me mata ni de un crítico, no tengo miedo a ese cascada, golpe cabeza y Ferroli debilitado, 900 puntos de experiencia por lava, otros 900, nivel 27 para for lava, y me haunter, vamos a cambiar a Kike, y haunter creo que es malo defensivamente, ya que los Pokémon tipo fantasma son malos de forma defensiva, menos Duxcloid, creo, counter, un roda fuego, y vamos a ver que tal te sienta, perra, Pich, roda fuego, este Haunter aguanta el roda fuego, rayo confuso, eso es malo, eso es muy malo, por cierto, tengo que enseñarle aquí, que creo que era golpe certero, o onda certera, uno de los dos, o puño de drenaje inclusive, roda fuego, ahí está este Haunter debilitado, sin ningún tipo de problema, fácil, sencillo, y para toda la familia, voy a sacar a Cadabra, a Cadabra, a Cadabra, a Cadabra, a Cadabra, puedo sacar a Dani, si vamos a cambiar a Dani, que se lleve algo de experiencia, y que con el Mordisco le quite bastante vida, esperemos, ahí está ese Cadabra, Mordisco, reflejo, baja, ah no, sube la defensa de su equipo entero, y ahora este Mordisco no le va a matar, ni le va a quitar mucho, vamos a seguir, Magneton, 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 es tipo acero, obviamente, pues vamos a volver a cambiar aquí, porque ahora me da un movimiento tipo eléctrico, para destrozar a Dani, ahí está, onda trueno, porque quería paralizar el hijo de, y de un Mareda, debería morir, chispa, cuidado con chispa, cuidado con chispa, nada, Mareda y este, Magneton, debilitado, muerto y enterrado, GG, muy eficaz obviamente, y le queda Cadabra y otro Pokémon más, Cadabra, vamos a seguir luchando, porque todavía está el efecto de reflejo, y aprovechamos el movimiento de un Mareda, anulación, me cancela el Mareda, el hijo de la gran puta, no puedo usar el Mareda, obviamente, es el terremoto, sube la defensa de su equipo, está paralizado, joder macho, no puedo usar, vale, voy a la anulación, sigue, psico rayo, cuidado con ese psico rayo, que no me gusta ni un pelo, con Cadabra tiene muchísimo ataque especial, vale, pero no me quita mucho, psíquico si hubiese sido un problema, psíquico si, psico rayo, el Rada Fuego no llega a matarlo, ya da un rapidez, psico rayo, incluso usando rapidez, que tiene prioridad, joder, es que psico rayo también tiene prioridad, creo, si no debería haber salido rapidez el primero, aunque bueno, este Cadabra por fin debilitado, que ha sido un dolor de huevos, no mucho, pero ha sido un dolor de huevo, porque ha sido muy pesado, le queda Golbat, Golbat, maestro, va a poder sin ningún tipo de problema, tiene un Golbat, de lo cual, cuida bien de sus Pokémon, al fin y al cabo, o sus Pokémon le quieren más o menos, no, mentira, no, no les quiere, si tuviera un Crobat, si, ya veo que si has llegado hasta aquí, lo tuyo, no es solo suerte, con un chispazo, y ahora este Golbat, si no me mata de ese mordisco, es GG, GG rival, porque es GG, no, ahí está efectivamente, y ya tenemos acceso, a la liga Pokémon, chan, 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 has ganado rival Alex, hasta la próxima, he perdido, hice todo lo que pude, lo que tú tienes, y yo no tengo, empiezo a entender, lo que me dijo, aquel maestro de dragones, regaló 2560 Pokégenes, y envió algo a mamá, sigo queriendo ser el mejor entrenador, descubriré por qué no puedo ganar, y ser más fuerte, te desafiaré en cuanto lo sepa, y te aplastaré, con todo mi poder, hasta entonces, sigue entrenando, a lo mejor luego, muchísimo más adelante, hay otro último combate, pero creo que ya de momento, es el último combate, me encanta la música, en serio, que buena, por favor, me está dañil, objetivo final de los entrenadores, y cuartel general, de la liga Pokémon, de la liga Pokémon, y de la liga, aquí tu equipo, bueno, si, es el texto, le daba que no, como un gilipollas, este es el, de todos, de todos los centros Pokémon, no varían nada, y creo que vamos a hacer, los preparativos, ya, pero, lo que viene siendo ya, aprovechando que, o no, mejor no, primero, o si, o no, o si, o no, o si, o no, no sé, vale, vamos a hablar con, este, o esta, mejor dicho, vamos a comprar hiper pociones, que, es lo más rentable, que sale hiper pociones, aquí está, ¿cuántas puedo comprar? 70 hiper pociones, pues, me llevo 70, no hombre, tampoco tantas, con 20 hiper pociones, va que chuta, bueno, no, 30, para, para estar seguros, vale, comprar 30 hiper pociones, vamos a curar, curar, para comprar, cura totales, cura totales, tengo 4, vamos a llevarnos, hostia, a todos no, vamos a llevarnos unos, 6 más, para tener 10 cura totales, si, vale, y revivir, que son también importantes, revivir, aquí está, un revivir, tengo 4, vamos a comprar otros 6, vale, y, creo que con esto está bien, porque máxima poción lo bien necesario, ya que no tengo ningún Pokémon, que, nada de nada, no tengo ni un solo, uy, no tengo ni un solo Pokémon, que supere los 200, 200 PS de vida, así que, es una tontería, dejarlo así, vale, vamos a repasar la mochila, para el tema de las SMT, puño certero, vamos a ser puño certero, 150 de potencia, 100 de precisión, 20 pps, quien lo usa, se concentra, antes de lanzar su ataque, fracasará, si el rival, le golpea, antes de usarlo, es decir, que tiene que tener, mucha velocidad, para lanzarlo, este puño certero, como está, el puño de arnaje, que quita 60, solo podemos usarlo 5 veces, pero absorbe energía del rival, cual, está bien, y, así un poco, pulso dragón, embargo, destello, agarrumbría, alud, alud, que es, tipo hielo, muy bien, total, que inflige el doble de daño, si quien lo usa, ha sido herido, por el enemigo, en ese turn, si va un poco más lento, está bastante bien, y de vuelta, sonámbulo, pulso umbrío, puerta, torbellino, golpe roca, cascada, puño certero, recurrente, cola férrea, mofa, granizo, bola, sombra, tormenta, arena, atracción, robo, respiro, ladrón, y descanso, yo creo que es mejor, puño certero, puño de renaje, es que puño certero, de revienta, si Kiki puede alcanzar, algunas velocidades, bastante buenas, que velocidad tiene, tiene 90 de velocidad, tiene casi 100, es el Pokémon más rápido que tengo, bueno, lo consultaré, lo consultaré, así que, nada, vamos a cambiar de Pokémon, que luego se me olvida, o se me olvida no, porque ahora me pondré a levelear, como un cabrón, para antes de irme a trabajar, eh, what, le he dado el objeto sin querer, vale, lo he pillado ahora, vamos a mover Pokémon, y ahora cambiamos, este Sudogudo, por este, y listo, ya tengo mi equipo, y nada, chavales, lo vamos a dejar por aquí, la liga Pokémon, obviamente, es súper complicada, lo que me deja de hacer efecto, los entrenadores que se ponen nerviosos, una vez están aquí, vuelven a casa, teletransportados, por mi querido Abra, aunque muchos se van volando, sin ayuda de nadie, no sé, no he leído lo último, me siento un poco triste, sin nada que hacer, y Abra se le ocurre lo mismo, vale, esto son en plan conexiones, intercambio, para entrar, y una vez que entremos, no podemos salir, así que nada, chavales, vamos a despedir por aquí, yo en el centro, por favor, cachonda, colócate bien, anda, colócate bien, y ahora sí que sí, y nada chavales, nos vemos mañana, con la liga Pokémon, durante el fin de semana, contemplaremos la liga Pokémon, seguramente, ya tenga a Forlaba, siendo un Dragonair, y Alarisco, siendo un Umbreon, que es el Pokémon que quiero, o quiero que evolucione, y con Kike, Dani y Maestro, Forlaba, Alarisco y cachonda, sobre niveles 38 y 40, seguramente, porque, por ejemplo, Forlaba y Alarisco, va a ser la putada, Kike, Dani y Maestro, bueno, pero cachonda también, eso también va a ser un poquito jodido, así que nada más, me despido, con un saludo, y nos vemos mañana, con la liga Pokémon, estad atentos chavales, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!